Ok, vamos a grabar el mundo 5 Aquí ya aumenta la dificultad Ya se pone interesante aquí ¡Gracias! Ahí es preferible que muriera porque ese nivel se puede pasar de un solo Si se hace bien Pero igual tenía que intentar Pues aquí el chiste es Subir por acá y listo No sé si había algo pero no No sé qué objetos tengo Esto no me sirve para nada Mira la casita Ahí está, eso me sirve No sé si había algo pero no Quería subir allá pero bueno ¡Gracias! Aquí a lo mejor me tardo unos 15 minutos o 20 No estoy seguro Aunque aquí ya se pone difícil Un poco largo Este es el mundo de las nubes Este es interesante Otra P Me estoy guardando todas las P cuando me toca el mundo 8 Porque ese sí Es muy feo Hay muchos niveles Hay muchos niveles Ah, ya, ya El de la botita Había una forma de agarrar la caja La bota Pero no recuerdo Pero no recuerdo cómo La flor quizá Pues ya pasamos la primera mitad del mundo A ver qué tal Porque la segunda mitad es la más difícil Subimos por esta torre y llegamos a la otra mitad del mundo Dijera Siempre prefiero la colita o algo que vuele porque es más útil La flor mata enemigos y todo Pero aquí el peligro es caerse o algo No recuerdo No recuerdo Pues esta torre es algo larga la verdad Pero no muy difícil Se me fue que era una planta Hasta de último me acordé y fue como que Oh, bueno Sin modo Es que el chiste es que no me muera ni una vez Pero como que eso no es tan fácil Voy a tardar unos 15 minutos O a lo mejor más No lo sé No tengo idea cómo me pegó ese bloque Pero bueno Lo que quedó de Mario Bros. 2 Ahí está Llegamos a la segunda parte Voy a usar una P Aquí la cosa se pone un poco fea Y además como perdí tiempo Entonces para recuperar un poco Pero si son bastantes niveles Son 9 también Algo así como el mundo 3 No, es que Es que no hombre O sea A uno le quitan los objetos tan rápido Casi ni tiene gracia Te dan como un segundo de invencibilidad Y Así como que no tiene chiste pues Agarro un objeto Y lo pierdo a los 3 segundos O sea Estoy viendo si encuentro algo aquí Pero No habían dos Y cuando no necesito Si me dan Bueno ahí vamos La nota musical Es el objeto más inútil De todos Pero bueno De estos niveles lentos Aquí no puedo hacer nada Se supone que son para ayudarme Y hasta eso me daña Uh-huh Uh-huh La paja que le da uno. Aquí suelen dar cosas buenas en las casas rojas, si una hoja, la voy a usar porque aquí ya esta fea la cosa, ya me faltan dos niveles y ya voy para los 20 minutos. Ah, que paja, no digo placer. Vamos a agarrar esto. Es gracioso porque aquí no me conviene volar, si lo hago me mato. La paja que le da uno. Otro nivel con Lucky, por si no gasto uno. Ah, como vamos a llegar a ser Lucky. Bueno, no importa. Aquí es donde creo que sale una como bola que lo persigue a uno y te tira a fuego. Como estoy llenando, pues puede que mola. Sí, ahí está la bola, ven. Lo persigue a uno en todo el nivel. Es muy molesto. Lo ideal es matarla, pero el problema es que justamente escuta el fuego y lo mata uno. O se mueve raro, entonces cuando uno le salta, casualmente se mueve. Pero sí, lo ideal es matarla. Pero pasa eso, es que todo está trucado. Quieren que uno, o sea, si la mato, estas cosas van subiendo y me quedo abajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí está. Lo peor es que regresa como en tres segundos, va, pero por lo menos para quitarme la de encima. De todos modos, no importa si el video dura más, porque el mundo 6 va a durar un montón, así que, no importa. Después de este, viene el mundo más largo de Mario Bros. 3, así que... Ech, este nivel que me cae hasta la madre. No sé si pasarlo o no, pero como ya he pasado todos de plano. A ver si me dan un... no. Ahí por gusto usaría el objeto. Voy a usar punto. Aunque si no, ¿a qué hora? Va a tardar más de 20 minutos. Es que hay que tener una precisión bien... bien ridícula. ... ... Creo que ya ¿A quién se le ocurre un botón así? Bueno, así como presiona este botón y te vas a morir y digo, ah, gracias. Otra vez la bola esa, ahora que lo recuerdo creo que es en el único mundo donde sale esta una buena idea. ¡Gracias! 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 Estos niveles son casi siempre iguales. ¡Suscríbete al canal! A ver, estoy enano, pero voy a hacer punto y no tendría que poder matar. ¡No! ¡Qué huecada! Me paraliza como media hora. Así no puedo. Por eso yo voy a despachar ahí y como media hora me paralizan. Así tampoco. ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí termina esta parte. Nos tocaría el 6 que es el mundo más largo.